Noé Reyes, 23 años, Santísima Trinidad. Bueno, a mi papá le hablaron del concurso, él me lo hizo llegar y le dije, ok. ¿Por qué cantarle al señor? Bueno, él fue, primero que todo, fue el que me dio el don, fue el que me dio la vida, y yo siempre agradecido de todo lo que él me da. Los espejos de los retrovisores de mi jipeta lo acabaron de poner y los dos se cayeron, llegando aquí. ¡Gracias! Solo cuando estoy contigo y siento tu presencia, Señor. Cuando tú estás conmigo y me llenas de tu santo amor, es cuando soy completamente feliz y quisiera estar así por siempre. Es que en el mundo no hay nada como tú, Jesús. Es que amor y paz encuentro a plenitud. Solo cuando estoy contigo. Solo cuando estoy contigo. Solo cuando estoy contigo y siento tu presencia, Señor. Cuando tú estás conmigo y me llenas de tu santo amor, es cuando estoy contigo y me llenas de tu santo amor, es cuando estoy contigo y me llenas de tu santo amor. Estoy contigo Es cuando estoy Completamente Feliz Y quisiera estar así Por siempre Es que en el mundo No hay nada como tú Jesús Es que amor y paz Encuentro a plenitud Solo cuando estoy Contigo Contigo Solo contigo Solo cuando estoy Contigo Selena Entonces Gracias.